Unos ladrones pasan tras un cartel a 108 kilómetros por hora. La policía está escondida y sale cuando pasan los ladrones, cuando pasan con una aceleración. De 2 metros partido segundo al cuadrado. Y te van a pedir, calcula A, cuando los cogen y a qué distancia del cartel. Suponiendo que los ladrones son tontuno y no aceleran. ¿Vale? Ojo, cuidado. Pues aquí tienes dos móviles, no uno. Los ladrones, que le vamos a poner L, llevan un movimiento rectilíneo uniforme. Y la policía, que le vamos a poner P, llevan un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniforme es X igual a X inicial más V por T. Y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es V igual a VO más A por T. ¿Por qué no estoy poniendo T0? Porque aquí es 0 en los dos. ¿Vale? Y espacio recorrido es igual. Espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Voy a hacer un dibujito. Aquí está 0. ¿Vale? Es cuando yo pongo el tiempo 0, cuando pasan los ladrones. Ladrones. Policías. El espacio inicial de los policías es 0. ¿Vale? 0 metros. El tiempo inicial también no lo voy a poner. De los ladrones. Es 0. Y el tiempo inicial de los policías es 0 también. El tiempo inicial de los dos es S. ¿Y qué más? La velocidad inicial de los policías es 0. Ya está. Y ahora planteo las ecuaciones para los dos. El espacio de los ladrones es el espacio inicial 0 más la velocidad de los ladrones. Tengo la velocidad en kilómetros hora. La voy a pasar a metros por segundo. Uso factores de conversión. Un kilómetro son mil metros. Y una hora son 3600 segundos. Si calculas te va a dar 30 metros partido segundo. Entonces el espacio de los ladrones es espacio inicial más velocidad por el tiempo. Y el espacio de los policías es el espacio inicial de los policías que es 0. La velocidad inicial es 0. Más un medio de la aceleración que es 2 por el tiempo al cuadrado. Y ahora, ¿qué tienen en común los ladrones y los policías? Cuando se encuentran. ¿Qué tienen en común? El espacio que ocupan. O sea, cuando se encuentran, la posición de los policías es igual a la posición de los ladrones. ¿Sí o no? Y me queda esto. 30t igual a t cuadrado. Me queda una ecuación de segundo grado. Muy facilita. Que tiene dos soluciones. t igual a 0. Que es cuando pasa el ladrón delante del policía. Que están en el mismo punto. Luego el coche de ladrones va a la misma velocidad. Y el coche de policía acelera hasta que se encuentra. Y eso ocurre en t igual a 30. O sea, que los pillan en 30 segundos. ¿Cómo calcula qué distancia los cogen? Pues sustituyendo el tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones. En esta te va a dar 30 por 30, 900 metros. Pero en esta, si lo sustituyes, también va a dar 30 al cuadrado, que es 900. ¿Qué velocidad tiene el coche de policía cuando los alcanzan? Pues la velocidad del coche de policía es la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración, que es 2, por 30. Irá a 60 metros por segundo, que es un pasote. Son 216 kilómetros hora. Tiene que ir rapidito.